Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de regreso con más de FIFA 16 Por supuesto con un episodio más de nuestra serie, Jugando Sin Monedas Y bueno, como ustedes recordarán, hemos quedado en el episodio anterior que debemos contratar a un nuevo jugador Y por supuesto lo he sometido a votación donde ustedes han elegido cuál será el nuevo refuerzo de nuestro equipo Y bueno, aquí están los resultados Por supuesto, pues ha ganado en este caso Luka Modric Será el jugador que contratemos el día de hoy Como ustedes recuerdan, tengo en este momento 43.000, no mentiras, 41.000 monedas Tenemos 41.000 monedas, iremos a contratar el día de hoy a Luka Modric Y bueno, pues a probarlo, a ver qué tal va, ¿no? Estamos en segunda división Luka Modric en estos momentos está por 28.750 monedas El precio mínimo es 28.000 Pero este está bastante bien, tiene posición de mediocampista Aparte de eso, 99 contratos y una carta de química que le sube al ritmo y al pase Vamos a contratar a este Luka Modric Y bueno, pues lo vamos a colocar en el mediocampo el día de hoy A ver qué tal nos va, ¿no? Ahí está Y lo asignamos al club Ok, para colocar a Luka Modric el día de hoy Pues creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la formación Tenemos que colocar una formación donde tengamos dos mediocampistas Y un mediocampista ofensivo como James Rodríguez, qué bueno Así que vamos a buscar otra formación que nos sirva como esta En esta quedaría mucho mejor nuestros jugadores Que harían mejor ubicados Seguiríamos con el mismo ataque Dejamos a Castro para entrar Rajitik puede que entre, no sé, a reforzar una segunda parte cuando estén cansados mis jugadores Ok, vamos a dejar nuestro equipo tal cual como está Vamos a intentar ganar nuestro partido Y a ver qué tal nos funciona Pues Luka Modric, tiene que ser una máquina, ¿no? Bien amigos, estamos con nuestro primer rival del día de hoy Equipo de 184 en cuanto a valoración Una calificación de 84 para el equipo El equipo está bastante bien Mesudo Silif en el mediocampo de 90 Y también viene por ahí con Oscar de 85 por derecha Y un ataque súper rápido Sterling También viene, se me olvidó el nombre del delantero Bueno, es muy rápido, es muy rápido este equipo Versión CR7 se enfrenta al Newpy Hoy tendremos que ganar Oh no, Oscar Uf, la mano salvadora de Keylor Ok Minuto 22, pues no he podido patear Pero he estado muy cerca de llegar Vamos Iniesta, por favor Hay que encontrar el gol Y abrimos toda Muy bien para Vela Benzema, el primer palo Uy, fuera de lugar de James Ah, era el primero Muy bien el corte de Konoplyanka Aguanta, aguanta Konoplyanka Va por el centro Tómala tú, compañero Oh, y no llega Rakitluka Modric otra vez Bien, la recuperación Vamos, de una Benzema, el enganche Lo hizo muy bien No, y me llegué Benzema Ahí estamos El primero Minuto 34 Había que meter ya el primer gol Era ahora Le habían mandado el pase Uf, ahí de la nada Me llega el número 10 Que no sé quién es Y bueno, pues recupera nuevamente Benzema 1 a 0 Vamos ganando Uf, qué grande Vamos por el centro Luka Modric Y ya va Y ya va Y ya está Uy, Benzema Se junta con James James Benzema Benzema El vacío Oh, no Las manos de Iker Casillas Debe ir a un rincón, ¿no? Se me va Remy Que no Tú tranquilo Dice Goey No, Goey Pierde la marca No Uy Tama Keylor Qué nervios ahí Una ría que parecía un penalti Al final la termina tapando Keylor Qué grande Keylor Ok, el córner El córner No podemos dejar que nos empaten Equipo sale Ahí estamos Salimos Hemos terminado el primer tiempo Solo he hecho dos tiros Mi rival ha hecho cuatro tiros Y solo uno a puerta Vamos ganando aún Uno a cero Oh, no le entregues el balón No Uh, salva Keylor Nos hemos salvado ahí Porque Santi Caserla Es bastante lento Si no Nos empatan Vamos, salimos de cabeza Luka Modric En la cabeza nos están ganando todas Llegas tú, Barane Vamos, salimos Keylor Tú Tranquilo Ese Keylor Y salimos con una planca El rápido que hoy No ha tenido ningún balón La pierde Con una planca Viene Remy Es todo tuyo, Barane No Sale Keylor de puñetas Salva Salva el arco Salva el arco Parecía que ganaba ahí de cabeza Pues que no Ahí está Keylor Tú tranquilo Dice Keylor Y salimos Mal Vamos Ahí está amigos Luka Modric Me gusta de momento Luka Modric Bastante bien El medio campo Recupera los balones Entrega los pases A ver quién se mueve Es que por el medio No estoy viendo a nadie No sé si es por la formación Que estaba más acostumbrada La otra formación Solo Benzema Ahí estamos El segundo De Karim Benzema Como se ha desmarcado Benzema Solo Solo Benzema Que peligro Benzema El pase de Luka Modric Solito Benzema El enganche Que se lo come El defensa Que creo que es Miranda Y tómala Dos a cero Ahí está Primer paro Benzema Hacia atrás Cuidado 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 Como que fuera de lugar Vamos La recuperación Ahí está amigos Uy por el centro Bien 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 Benzema Bien Benzema Ahí está El tercero De Karim Benzema En el minuto 90 ya Para sentenciar el partido Una máquina Hoy Benzema Ahí estaba De espaldas Que venía la otra defensa La definición Por el paro del portero Bueno Ya vamos Tres a cero Tripleta de Karim Benzema Lleva el balón del partido Por supuesto Cuidado Ahí Se cae solo Se cae solo El partido sigue El partido sigue Hay tiempo para más goles Muy bien La ruleta Uy levantan A Modric Falta señor árbitro Ha llegado el petazo final Primera victoria Del día de hoy Karim Benzema La figura por supuesto Con los tres goles Aunque Luka Modric Estuvo muy bien El medio campo estuvo muy bien Karim Benzema Sin duda El mejor jugador del partido 9-8 Luka Modric Le seguía con 8-5 Y Keylor 8-3 Por lo otro A lo mejor fue Casillas Y Remi O la defensa Era Mascherano Y también era Este Koscielny Tenía ahí en la banca A Neymar Tenía a Modric A Gareth Bale Tenía a James Rodríguez En la banca Buen equipo el de mi rival Pues ha perdido Ok Estamos ante nuestro Segundo rival Cuidadito Equipazo Equipazo De la Bundesliga Arriba viene con Esto no es un foot draft Viene con Lewandowski Tots por derecha Viene con el jugador Este Tots quedaban Al ganar el torneo Viene con Marco Reis No recuerdo el nombre De ese jugador En la defensa Naldo Boateng Alaba Viene con Alaba Por izquierda Está difícil Ok Hay que ganarlo Hay que ganarlo Bueno, bueno, bueno Este man juega Este man juega Este man juega Y bastante bien Cuidadito con Reis Se la juega Se la juega Reis No Bien, bien, bien No me deja tocar el balón No me deja tocar el balón Y nos meten el primero Pero es que no me deja tocar el balón Tres minutos Le he tirado con todo Va a recuperar la pelota Y naigue Mira, ahí Le tiro a quitar la pelota Espero Solo Ay, Godín Maldición Ok, pues Thiago 1 a 0 Ahora Es momento de nosotros Remontar el partido Jordi, por favor Quita la pelota No puede ser posible Oh, tapa Keylor La segunda Me la están ganando todas Son muy rápidos No entiendo O sea Se quedan en velocidad Mis jugadores Ahí está James Gana James Gana James Pégale Oh, Dios Es penalti Es penalti Voy a patear Y le traes el pie No pasa nada No pasa nada Tú tranquilo Tú tranquilo Jugamos ahí Corto Y la perdemos Y la perdemos Está Y es que le queda A Robert Le van dos quitos ¿No? Es increíble ¿Cómo la perdemos? Otra vez No Roy Está ahí Está ahí solo Oh, he salvado el otro Son muy rápidos Es fuera de lugar Es fuera de lugar No, otra vez solo Uh, me he salvado Estoy jugado al ataque Vamos Benzema Por favor Eres mi chance De gol Eres mi chance Pero es falta Señor árbitro Pero es falta Eres mi chance De gol Benzema Uy James La está pidiendo James al rincón Vamos ¡Ah! De palo Malización Ay, debe haber bajado La pelota Debe haber bajado Bien para James Otra vez falta Eh, pero que me estás contando Árbitro Ay Y ni esta por el centro Vela Es que hay mucha defensa Me está cogiendo el maldito Contragolpe Vamos, ya recuperamos De una Bien Benzema No De una Ahí está amigos Ahí está Pero controla la pelota Bien Bien ¡Ay no! Es que no le pega Bien, viene el pase Viene el pase Viene el pase Viene el pase ¡Oh no! Es que como fallan tanto Vamos con el córner Ahí está En corto con Modric Uy ya va Modric Pégale Benzema Ahí estamos Karim Benzema Dos a uno Uff, que grande Karim Benzema Toque milimétrico El pase para Karim Benzema El control dirigido Y tómala Arras de piso No la tapa Podemos empatar Podemos empatar No, pero como no le ganas a Sané Pero que me estás contando Sané No Uy, salva Saca de ahí Jordi Nos hemos salvado Como no le quitan el balón a Sané Es la pregunta Vamos al ataque Últimos segundos Da igual perder por un gol O por dos goles Hay que patar esto Y lo meten en otro Bien amigos Nuestro segundo partido Pues lo hemos perdido Tres a uno Me tiró al ataque Y me metieron otro gol Increíble La figura de mi equipo Karim Benzema Y por el otro lado A lo mejor fue Gundogan Es que Sané Parable Yo he probado Sané Y es súper malo Pues aquí es imparable Bien, estamos con otro rival más No podemos despedirnos El día de hoy con derrotas Y se viene Equipo de la Barclays Premier League Arriba con Ramel Falcao Acompañado de buen Rony Y bueno Ahí en el medio campo Me sudo Zil Difícil Ahí diría yo Que de Bruin También este Toure Es muy difícil de pasar Y bueno La defensa con Kompany Otamendi No va a estar fácil No va a estar fácil Buen equipo de la De la Barclays Así que A ver si podemos ganar hoy Primer balón nuestro Ahí viene Oh Transporta muy bien A ver por el medio campo Ahí viene el balón Para la rajitica Un poco corto Bueno, le ha llegado El pase filtrado Y ni esta Uh, salva Con la punta de zapato Llegaba ahí Como para ir Y si no era el primero Ok, vamos Primer palo Rakitic Perdón Luka Modric Se me confunden los nombres Porque tengo ya Acostumbrado a que Rakitic Siempre era el que Tenía en esa posición Pues es el que he cambiado Por Luka Modric Vamos Oh, no Que he botado con Oplica Era el gol de empezar ganando Malición, 5 minutos Y la hecha por fuera Ay, la falta Bueno, bueno, bueno Sigue, sigue Luka Modric Sigue Luka Modric Uy La magia de Luka Modric Para James Con la zurda Ahí estamos El primero 1 a 0 Minuto 9 Empezamos bien este partido También Menos mal Me gusta empezar ganando Bien La ticitaca Tocamos por aquí A ver Ya se va Vela Que no Jugamos un poco atrás Iniesta con el enganche Uy, Dani Alves Luego Vela Dani Alves Luego Vela Uf, palón Que no le iba a llegar ahí A mi jugador Dios mío La hemos perdido La hemos perdido Ay, buen Rooney solo Llegale Oh, la ha botado Por fuera Me ha salvado Pensé que me empataban Después de entregar un mal pase Es que lo que Lo que aún no comprendo Es porque cuando yo hago un mal pase Pues siempre están solos Los jugadores del equipo contrario O sea, no hay Es como si no hubiera Defensas mías Como si las defensas mías Estuvieran O sea, al ataque Nadie les ha dado la orden De que ataquen Bien, vamos Ahí está El pase para Iniesta Está habilitado Como que fuera de lugar Ah, maldición Fuera de lugar Y metíamos el segundo Ya la recuperó James Uf, la gana Luka Modric Ruleta de Luka Modric Van dos Van tres Vételo Végale, maldición ¿Cómo la ha tapado Ahí Courtois Quema ropa Por favor El segundo para mi equipo No, 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 no Solo hay un defensor Jordi Alba Defiende bien, por favor Uf, el cierre de Jordi En el borde De cometer un penalti Una barrida ahí Mal hecha Y es un penalti, claro Viene, viene, viene No, no, no Va al centro Va al centro No, pa' el cabo No Uf, salva No sé si le ha tocado El defensor Pero Barane La ha salvado La ha salvado Barane Qué grande Barane Que nos quieren empatar No Ah, estaba el portero Uf, qué tiro tan peligroso ¿Cómo la ha cogido David Chilpa ahí? A ver No puede ser Dos veces el mismo tiro O tal vez sí Tapa Keylor Tapa Keylor Concentrado Con Oplianca Uf, como me gusta Con Oplianca Con el desborde El pase para James Oh, por fuera Deberle pegado de una Apenas le llegó el balón a James Bueno, no pasa nada No, 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 no Falcao No puede ser posible Falcao Falcao Oh, el cierre de Goín Increíble otra vez Salva a Goín El arco nuestro Y el sombrero Que no le sale A Con Oplianca Viene el corte de Con Oplianca Uy, la quita de Con Oplianca Increíble Ok, el corte ahora De Iniesta A ver, a ver Con quien la tocamos Tómalo a tu compañero Uy, la barriga Tómala Muy bien Abre para Luka Modric Oh, qué tiro el de Luka Modric Qué zurda La tapa Courtois Vamos en corto Con Luka Modric La de siempre El enganche por adentro El enganche por afuera Me la adivinó Tómala tu compañero Iniesta De una Oh Oh Amanición Era el segundo Viene Viene el empate Minuto 78 Es que Ha pitado un penalti Ha pitado un penalti Oh, no es posible Keylor Tienes que taparla Ya, ya togré Oh, que no Ponen a Rame Para el cabo Rame Para el cabo Me empata Minuto 79 Esta es la suerte Mía de todos los días Bien Bien, James Déjame pasar Malición Esta es la suerte Mía, amigos De todos los días Es que es increíble Luka Modric El mejor del partido Pero el otro A lo mejor Fue Klein La defensa Porque es que Un penalti Y toma Me empatan Sí Eso es Tema Para el cabo Y De todos los días Bien Para el cabo Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.